¡Hola! Bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continúo con el evento de Navidad y hice en el país de los juguetes. Supuse que tenía que ganarme a Rita con un gran gesto romántico en Nochebuena. ¡Jejeje! ¡Mira, Homer! ¡He comprado un anillo de compromiso para Rita! ¡Va a ser tu nueva mamá! ¡Gugú! ¡Es bonito, ¿verdad? ¿Quieres cogerlo? ¡Gugú! ¡Serás idiota! ¡Te lo has tragado, mamón! ¡Tengo que ir a comprar un anillo nuevo antes de que cierren todas las tiendas en el día de Navidad! ¡Pues vaya! ¡Vamos con la especial de Navidad, chasero, cuarta parte! ¡Vamos por esa ficha de caja misteriosa de invierno! ¡Necesito 100 colonias y que el abuelo corra a comprar un anillo nuevo! ¡Vamos, abuelo! ¡Cuatro horas para comprarlo y que no se te escape, Rita! En cuanto a las colonias, como siempre, el equipo habitual de Homer, Lisa, Bart, Lil House, Ned, March, Moses Luck y Burr. ¡Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos de Mara Rail y juego con Maggie al escondite en la fábrica de Play Dog! ¡Sigo completando tablones de proyecto de la estación para recoger planos y rosquillas! ¡Voy a jugar al escondite con Maggie en la fábrica de Play Dog! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡¿Dónde está Maggie?! ¡Ja ja! ¡Sabes que te encontraré! ¡Ahí está Maggie! ¡Voy a por una, dos o tres rosquillas! ¡Yujú! ¡Objetivo cumplido! ¡Ahí están las primeras colonias de esta misión! ¡Fenomenal! ¡Y me preparo rápidamente para enviar de nuevo a estos personajes otras cuatro horas a recoger colonias sin usar! ¡Perfecto! La clave para llevarse todos los premios de este evento es entrar a jugar cada cuatro horas como lo estoy haciendo. ¡Ya tengo recogidas 91 colonias! ¡Pues vamos con Homer, el abuelo y Burr a recoger las últimas de esta misión! ¡Mientras tanto, sigo trabajando en los vertederos y en las fábricas de reciclaje! ¡Ahí veo las últimas manitas de recoger colonias para esta misión! ¡Saca ese trineo de la carretera, Gordin Flash! ¡Que no se mueve! ¡Tengo que conseguir un anillo de compromiso para mi chica! ¡Jo, jo, jo! ¡Mira por donde vas! ¡Tengo regalos para los niños! ¡Jo, jo, jo! ¡Mi trineo! ¡Lo has destrozado con tu coche! ¡Esto podría arruinar la Navidad! ¡Jo, jo, jo! ¡Eh! ¡Por fin estás yendo al grano! ¡Me daba miedo que no lo consiguieras, eh! ¡Y consigo la ficha de caja misteriosa de invierno! ¡Que utilizaré cuando pueda para llevarme un premio valor mínimo garantizado de 70 rosquillas! ¡Misión completa especial de Navidad! ¡Ya cero cuarta parte! ¡Y fíjate los premios que hay tan interesantes! ¡Personaje más edificio! ¡Es lo que quiero! ¡Ya ves! ¡Quedan un montón de cosas por hacer en este evento! ¡Y lo irás viendo en próximos capítulos! ¡Oh! ¡De momento! ¡Lo dejo aquí por hoy! ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Y que no te pierdas la serie! ¡Porque ya lo sabes! ¡Aquí sigo! ¡Jugando e investigando! ¡Los Simpsons Springfield Tap It Out! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!